Contigo, los Reyes de Zinanoa Tienes el poltron de lo que pienso De lo que imagino Tienes todo lo que quiero Lo que necesito Tienes algo que me envuelve Que me envuelve adicto Que me calma y que me ensigne La primera vez que me diré en tus ojos Pude demostrar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido La primera vez que acaricí en tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Tengo de tu lado y de tu sabiendo Con tu nombre y apellido Es que todo lo que tengo Es tuyo y ya no es mío Tienes algo que me envuelve Que me hace contigo Que me calma y que me ensigne La primera vez que me envuelve adicto Supe 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 que me envuelve adicto Para comprender que eres tú Con haberte conocido Indispensable como el agua eres tú Indispensable como el aire eres tú Rápidamente Dígame El ayudante para El ayudante para